Ya han llegado los hijos más bravos de todo el condado Los destacados, soy flow hace años, ya graduado Soldados saltados, al rap y nunca serán comprados El sonido apropiado, por si tú no lo has notado Cortamos todo tipo de estilos, ya que para esto nosotros nacimos Seguimos unidos, nunca te mentimos, los malos derribos jamás nos rendimos Ante el enemigo que no conseguimos Gracias Gracias Gracias